Según la última actualización del año 2023, compartida por el Observatorio de Salud Reproductiva OSAR, más de 52.000 menores desempeñaron el papel de mamá durante el 2023. Las estadísticas indican que Altavera Paz, Huehuetenango y Guatemala sobrepasaron los 6.000 registros de nacimientos en madres con edades comprendidas entre 10 a 19 años. Asimismo, compartieron que los departamentos que menos registros de nacimientos en niñas obtuvieron fueron Zacatepeques y Zacapa, ya que no sobrepasaron los 1.000 nacimientos en las edades en mención. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva OSAR, Guatemala, estableció que la mortalidad materna es un indicador sumamente importante, ya que evidencia el desarrollo de los países y la relevancia que estos le dan al derecho de las mujeres a una maternidad saludable. Importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud detalla que la adolescencia es el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica.